¡Suscríbete al canal! Con algo que se viene hablando desde la salida al mercado de la nueva generación de consolas Venga sí, incluimos a Wii U también Bien, desde la puesta de largo de la nueva generación se ha hablado mucho de la potencia que tienen sobre todo la Xbox One y la Playstation 4 Cada vez que sale un juego multiplataforma ya está rondando por ahí por el internet la consabida comparativa de frames por segundo y de resoluciones Que si la versión de Pepito va a 30 frames, que si la de Juanito va a 60, que si la de Pepito tiene 1080 progresivos Que si la de Juanito va a 900 reales Y en medio de todo esto aparece la pasada generación La Wii, que con su Wii Sports se ha conseguido vender un huevo Y ahora con la Wii U, que sin ser la leche gráfica Aunque poco de los juegos que saca la propia Nintendo se están colocando a muy buen ritmo Vaya, que los disparos son constantes, sobre todo si visitamos los foros, etc, etc Pero entre tanta vorágine aquí en Badejuegos, nos preguntamos ¿Qué os parece esta guerra de gráficos? ¿Pensáis que los gráficos son determinantes? ¿Os consideráis unos graphic wars? ¿Creéis que la maquinaria del marketing está detrás de todo esto? ¿Pensáis que se está dejando de lado la jugabilidad para dejar paso a lo hiperrealista? Vamos a ver, las cosas como son Lo suyo es que los gráficos y la jugabilidad vayan de la mano Esto es como el yin y el yang Lo uno no puede ir sin lo otro un poco No, eso sería buscar lo ecuánime Se trata de buscar eso, es la justa medida Aunque sí que es cierto que se han dado casos De juegos que son muy jugables y a la vez realistas Y poco realistas y jugables Y poco jugables y muy real Bueno, vosotros me entendéis, vaya Sea lo como fuere, la verdad Lo que más nos interesa es saber vuestra opinión de primera mano al respecto ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué os pasa por esa cabeza de gamer? Perdón, de jugones Para ello tan solo tenéis que dejar vuestro comentario debajo del vídeo Y un buen like también se agradece y ayudaría mucho Así que ya estáis dándole ahí a machacar a los botones y a escribirnos Un saludete y nos oímos ¡Adiós!